Música Descanso Aquí dejenme paz Aquí dejenme paz Ustedes tienen que decirse Atención ¡Atención! Descanso De frente Atención Firmen De frente ¡Vamos! ¡Vamos! Dime la distancia Májate palo Déjame vivir a la distancia Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, es el turno del Cerrón, otro centro escolar. Este... La verdad que es una fiesta donde chicos y grandes demuestran su estabilidad. Así que nosotros vamos a llevar este para ustedes video tras video en esta serie que andamos grabándoles para ustedes. Todos los diferentes centros educativos, escuelas, centros escolares, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Bueno, esa es una de las canciones tradicionales de nuestro país El Salvador, se llama el Torito Pinto ¡Centro Escolar de Ciudad Arce! Bueno, qué fiesta, ¿verdad? Felicidades a los chicos del Centro Escolar Ciudad Arce ¡Gracias por su participación! Espero que se les estén pasando bien, donde quieran que nos sintonicen Salud desde El Salvador Estamos exactamente en el municipio de Ciudad Arce Departamento de la Libertad ¡Oiga, qué musicón más bueno! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video